Como ya nos explicó el doctor Luis Jesús, hay muchas maneras de identificar o de diagnosticar la escoliosis, pero para nosotros poder tener un diagnóstico de esta enfermedad, hay que primero sospecharla. Hay un error muy frecuente que cometemos los médicos con los pacientes y es asumir que los pacientes entienden todo como nosotros lo explicamos o en nuestra terminología. Entonces hoy, para iniciar esta charla, les quiero explicar qué es un tamizaje. De pronto, nosotros como pacientes escuchamos muchas veces en las consultas muchos términos que no entendemos o incluso en el diario vivir. Un tamizaje es una estrategia de salud que se aplica sobre una población definida y que nos ayuda a identificar una enfermedad en una etapa temprana de la misma. Y esto hace que al identificarla en una etapa temprana o de una manera precoz, se puedan llevar a cabo diferentes estrategias o gestiones de manera rápida y unas intervenciones que van a reducir los efectos provocados por esta enfermedad. De pronto, hemos escuchado en algún momento el término tamizaje o el término screening o el término detección temprana de algunas enfermedades. ¿Qué criterios debemos tener para poder denominar algo como un tamizaje? Es que la enfermedad que estemos buscando tiene que ser una causa común de morbimortalidad, es decir, que tiene un efecto importante sobre nuestros pacientes, que es detectable en una etapa presintomática, o sea, antes de que los pacientes presenten cualquier síntoma y que la prueba diagnóstica utilizada debe ser eficaz y debe ser efectiva, o sea, que no nos vaya a dar diagnósticos erróneos o falsos positivos o negativos, lo que conocemos en medicina con estos términos. Quiere decir que diagnostiquemos estas enfermedades en pacientes que no las tienen o que se nos pasen los pacientes que sí las padecen. Se debe además privilegiar esta intervención temprana en comparación con la que se realiza en la etapa sintomática y esto nos va a reducir esos riesgos secundarios a tener un tratamiento invasivo en los pacientes en los que no se necesita. Según esto, hay tres como el estado emocional y así mismo la calidad de vida de nuestros pacientes y esta enfermedad va a progresar de manera rápida hasta la madurez ósea o el término de crecimiento de los pacientes. Esto hace que la escoliosis sea un problema de salud realmente significativo y además de esto, la complejidad y el costo de la cirugía, además del beneficio de tener un tratamiento ortésico, o sea, con los corsés de manera temprana, nos va a disminuir el impacto negativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Todo esto simplemente para decirles que es importante y que sí vale la pena hacer un tamizaje de la escoliosis. Además de eso, tenemos ya estudios que demuestran que según ese índice de madurez ósea de los pacientes y según el momento en el que se diagnostica la escoliosis y los ángulos de la angulación de esta curvatura, pues va a ser mayor o menor la progresión, donde vemos que los pacientes que tienen menos madurez ósea en el momento de su diagnóstico y que además tienen curvas con demasiados grados de angulación, van a progresar más durante su enfermedad. Por esto es importante que la diagnostiquemos o que la sospechemos en un momento temprano de esta. Esta deformidad se puede sospechar de una manera afortunadamente no muy compleja y es con la observación de nuestros pacientes y en casa con la observación de nuestros niños y las personas que nos rodean. En este examen físico, como ya lo han dicho varios de los doctores que han presentado, vamos a identificar el nivel de los hombros, las escápulas que se pueden ver más prominentes o menos prominentes de un lado, el nivel de la pelvis, la dismetría de las piernas, es decir, ver si nuestros niños tienen una pierna más larga o más corta que la otra y la prueba de Adams. La prueba de Adams ha sido históricamente el tamizaje, digamos, de elección para nuestros pacientes. Ya el doctor Luis Jesús la explicó, con más calma lo hacemos para los papás que los puedan hacer en la casa y es poner a nuestro niño o a la persona que queremos evaluar de espalda, le pedimos que junte los pies, las rodillas estiradas y vamos a estirar las manos hacia el frente y juntar las palmas y posteriormente vamos a doblarnos hacia adelante. ¿Qué cosas podemos encontrar en este test? Lo que nosotros conocemos como una jiva o una desviación en el tronco del paciente. Inicialmente se tenía en cuenta solamente el test de Adams, pero se empezó a ver que habían muchos falsos negativos, o sea, personas en las que se sospechaba escoliosis que no la tenían solamente con este test. Posteriormente se desarrolló este instrumento que estamos viendo acá, que es un escoliómetro o un inclinómetro y es un instrumento que nos ayuda a medir de manera muy fácil los grados de inclinación de la deformidad de nuestro paciente. Es un instrumento que además es simple, es rápido, es reproducible y económico, lo que hace fácil que las familias lo puedan tener en casa y lo puedan usar. Este instrumento, esta medición de la inclinación del tronco, se acopla al test de Adams para hacer de esta una prueba de tamizaje más eficaz y que sea, digamos, que se pueda realizar de una manera muy fácil en casa, en los colegios, o que las personas la puedan utilizar para sospechar la escoliosis. Estas son como las medidas que ellos toman de referencia, siendo de 0 a 3 grados una medición normal, de 4 a 6 grados una medición intermedia y siendo relevante y con alta probabilidad de escoliosis por encima de los 7 grados y por algunas recomendaciones, por encima de los 10 grados se debe solicitar una valoración por un especialista y probablemente el paso inicial para el diagnóstico que, como ya nos lo dijo la doctora Alejandra, es una radiografía panorámica. Esta es la manera en la que realizamos la medición con el inclinómetro, con la misma posición del test de Adams, lo colocamos encima del tronco de nuestro paciente y podemos ver cómo es una medición normal y una medición que está claramente alterada. Además de esto, muchas veces los pacientes nos preguntan en qué edad debemos iniciar la sospecha o el tamizaje de la escoliosis. Hay muchas referencias sobre esto, hay discrepancias entre si es en un niño o en una niña, pero en general lo recomendado es que sea desde los 10 años, entre los 10 y los 14 años podamos evaluar a nuestros niños, ya que es la etapa en la que más frecuente se presenta esta enfermedad. Además de esto, nos preguntan o hay mucha discordancia entre si realmente vale la pena o no vale la pena hacer el tamizaje de la escoliosis. Y lo que hemos encontrado es que el implementar un corsé o un tratamiento quirúrgico en los pacientes que lo requieren de entrada de una manera precoz o en una edad adecuada para nuestros pacientes, disminuye mucho el riesgo de complicaciones durante la cirugía o durante el desarrollo de esta enfermedad. Y además de esto, los pacientes que tienen curvaturas entre los 5 a 7 o 10 grados pueden ser referidos a un especialista de manera temprana. Y esto nos da a entender o como consecuencia vemos que son mucho menos los pacientes con escoliosis que se someten a cirugía cuando son detectados por estos métodos de tamizaje, porque al detectarlos de una manera más temprana tenemos la oportunidad de darle a los pacientes un tratamiento no invasivo con corsé en los que los requieren o un seguimiento e incluso la misma terapia física que nos va a ayudar mucho a disminuir la progresión de esta enfermedad. Entonces, si vale la pena hacer el ejercicio de tamizaje, claramente vale la pena y la consideración más importante es que todo lo que cuida nuestra salud o la salud de nuestros niños y disminuye el riesgo de que esta se vea afectada, vale la pena hacerlo y más si es una intervención tan sencilla como esta.